en la plaza libertad bueno bueno aquí estamos con Silvia esta exclusiva va para la Youtuber Saludoreña ahí estamos para la Youtuber Saludoreña para Salvi 503 para el canal que sea la Youtuber tenemos 4 canales ya tiene como hemos comparado todos los canales es cierto tiene varios canales es cierto bueno vámonos ahí estamos el problema esta que ya mi pelo no estaba procesado ya tenia mi pelo mire ya solo era la puntita que yo andaba a pintar ya la mayoria el 80% ya era mi pelo mire y la señora por no procesármelo mucho por eso le ha costado para no procesármelo mucho para no pregármelo incluso todavía le falta porque el domingo me va a terminar de dar el color que si yo había fallido que es un platinado pero si usted te viene el te ve pero pero bueno ellos saben va uno no está bueno y cual fue el proceso que tuvieron descolorado en un descolorado lo más bajo que lo voy a decir me lo descoloraron lo más bajo Silvia si querés hagámonos para allá porque nosotros no se va a vivir por la música tocan algo duro y el micrófonito pues ya lo hartó la crisis se lo comió fíjate que ayer ayer que vine a tres yo a mi mamá estaba caendo un buen porrazo de agua pero de aquellos que si te parabas mal te llevaba la corriente o sea mira no me lo vas a creer que perdí los audio los micrófonos y perdí el cargador de mi teléfono y cuando ya quería cargar en la noche los micrófonos no son bien distintos mira yo tengo una curiosidad Silvia vos elegiste el color o te lo eligieron no yo lo elegí tu lo elegiste la señora doña Catalina ella solo mandó el dinero ella no mandó a decir por las malas lenguas que van a salir salvepa y todo que la suscriptora le dijo que ese color se echara aquí vamos a hablar la realidad y la verdad ella solo mandó el dinero y dijo si yo mando el dinero yo le mando el dinero a este Dima a Silvia para que se arregle sus pelos yo elegí el color no me lo eligió Dima no me lo eligió la suscriptora sino que yo aquí yo si porque hay veces que hay muchos suscriptores que quieren que se pongan el color que ellos desean más si correcto y hay que entenderles ellos son los que están pagando pero en esta ocasión la señora me dejó que yo escogiera todo osea mira que chido que bonito la persona verdad como se llama la suscriptora Catalina Hernández ah bueno entonces gracias Catalina por regalarle este nuevo look a Silvia verdad mañana me esperan más y más y más más entrevistas ahorita estamos en exclusiva bueno gracias a Dima porque Dima te ayudó gracias cuando te encontré allá le dije yo a Cristia yo la voy a grabar pero voy a esperar que Dima si yo creo que ya lo subió porque dijo le dijo a a niña Caro espérame solo déjame subir este video correcto no está bueno entonces ahora si ya lo puedo subir yo con confianza si porque ya grabo hasta Sergio y también y todo ajá acabas si porque hay que respetar la 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 encima el fue el que quiso que yo viniera a la plaza aquí este ahorita yo no iba a venir pero el dijo vamos a bailar una canción doña Catalina quiere que baile por ejemplo y si ya la compartimos ya baile con la con el aquí estamos o sea que ahorita están esperando el príncipe azul ya van a ver quien me lleva a la disco a la disco en vez de decir a comer mira Silvia de veras no quieres ir a comer no pero pero un coctel comida no porque ya tengo mucho más comida se queda pensando ya de verdad ya sonaste o no sonaste no sonado la cena arriba y la crisis ya me detiene y para donde va como que va un cuerpo eche para acá si es que yo me iba orinando es que todo el día solo en todito el día solo he ido una vez al baño bueno Silvia así he almorzado todo y así que he estado de vez en cuando echándole algo pero solo estaba tomar y tomar agua y tomar agua y nada ir al baño porque el mismo químico o sea como el químico es caliente la crisis de pito el pelo el químico es caliente se hace sudar se hace sentir calor y los que dan deseos de tomar agua agua y agua y agua y agua es cierto no a mi ese estufo a mi me hostiga a mi me hostiga sinceramente ese olor de los químicos si es que si tiene bien raro ajá y ahorita me imagino como te te sentir toda su rumba de salir ahí créanme lo que así dicen varios hombres que en aspecto en aspecto al mirar a las mujeres porque se hacen este proceso y aguantan igual la vez pasada se estaba haciendo la no pero pero igual aquel día le estaban haciendo las uñas y llego yo a la gana si ya me quedé ahí porque a la iba no podía irme por otro lado pero no hombre terminé con un dolor de cabeza siiii cuando pasa un salón de belleza al menos ahí no llere así pero ahí salones de belleza que lleren bien raro un olor bien y como la señora tiene ventilador que también eso hace que como tiene ambas puertas abiertas y el ventilador hace que saque todo el mal olor eso es cierto mira mañana viene la cinta con nuevo look mañana vengo con nuevo look vengo con nuevo peinado porque no va a ser este vengo distinta mañana tienes que hacer un show exclusivamente para los youtubers hey esta la propuesta aquella de que? ya no se acuerda solo entre nosotros 2 sabemos hasta ahi mas adelante lo van a suscriptores esa apuesta va a estar buena asi que comerciales comerciales si tenemos una apuesta